Tenemos, tenemos, bueno, fíjense ustedes que durante la semana anterior se suscitó que, ya habíamos hablado de hecho aquí eso de que Dr. Wagner se va a volver a enmascarar y que si está bien o que si está mal, y él dice que está bien porque va a regresar con otro personaje, pero bueno, el fantasma, que es el comisionado de la lucha libre en Ciudad de México, dijo que en este caso, bueno, pues que Dr. Wagner Jr., que no va a tener problema porque la está calentando, ¿no? Esto que hablan en el argot luchístico de que está moviendo masas, de que sea, que se hable de él, algo que luego le he escuchado también a Jorge, que dices que este, está moviendo el terreno para que se hable de él, y creo que lo está logrando, sin embargo, bueno, el fantasma, el comisionado dice que no hay mayor problema, entonces, bueno, pues bien por él, sin embargo, creo que la, la, la condición es que al final de la lucha se quite la máscara, pero muchachos, ¿ustedes qué opinan? ¿Ven eso de que Wagner llegue enmascarado, lucha y después se la quite? Porque tenemos igual otra noticia dentro de eso, ¿no? Con L.A. Park, y sobre todo porque el que habló fue el comisionado, y dijo, pues para mí está bien, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinión les merece este tema? Adelante. Vámonos, Richard. Pues sí, este, ahora sí que, que la opinión del fantasma fue que, así lo que acabas de comentar, ¿no? Que, que este doctor Wagner, pues es un profesional ante todo, que él ha recibido todo, todo, sobre la lucha libre, que no cree que, que él, pues le falte lo que es a la comisión, este, de box y lucha, o ni a los aficionados, porque él ha recibido todo de la lucha libre. Entonces, este, lo que él, con lo que lo justifica, porque creo que es una justificación, con lo que él, el fantasma lo justifica al doctor Wagner, es que solamente está calentando el momento o la máscara, o, este, ha luchado, tuvo una lucha, mejor dicho, tuvo una lucha en Viva Las Vegas, en la cual, este, al final de la lucha, este, mostró el rostro, ¿no? Eh, él, el, ahorita, hasta el momento, no ha dado ninguna explicación y tampoco ha dado, vamos, una justificación al doctor Wagner, hasta lo que él se sabe es que ya pasaron los cinco años, él se va a volver a enmascarar y él comenta que, que se va a enmascarar como Rey Wagner, pero con los mismos colores. Exacto. Y bien, pues, eso es lo que nos comenta Richard, es el nuevo personaje que tiene doctor Wagner. Sin embargo, eh, bueno, ya había pasado anteriormente que, eh, bueno, pusimos el ejemplo de Pierrot de Puerto Rico, ¿no? Cuando recién perdió la máscara, regresó al Consejo Mundial, y cuando salió por la galería de, que estaba apenas recién estrenado el pasillo, ustedes deben de recordar, el pasillo del Arena México no ha estado siempre, sino que recién lo estrenaron. De hecho, Pierrot Juno fue el herrero que hizo ese pasillo junto con el ring del Arena México, lo seguía reforzando, este, sale con máscara, pero no hubo ningún problema, porque luego, luego se la quitó, o sea, la gente se enojó, oye, oye, es que ya perdió la máscara, la acababa de perder con L.A. Park, y la gente se enojó, o sea, y él se la quitó, y él dijo luego, lo sí, precisamente era para eso, ¿no? Para hacer enardecer a la gente. Y otra cosa que con respecto a eso que está diciendo Richard, de que, por ejemplo, en Estados Unidos se la quitó, este, doctor Wagner, hay personas, o luchadores, perdón, que pierden en México la máscara y en Estados Unidos la siguen utilizando. En el caso del Rey Misterio, bueno, pero creo que esa es una situación diferente, porque es un ángulo de una empresa diferente, sin embargo, él cuando viene aquí a México sigue usando máscara. Pero, otra cosa, antes de eso, el mismo doctor Wagner, antes de que, doctor Wagner y Jürgen, antes de que perdieran la máscara, bueno, y Silver King, en paz descanse, todavía andaba por ahí, se decía que se suplantaban unos a otros, ¿no? Y más porque el físico era parecido y no traían tatuajes. Entonces, lo que sucedió fue que en una lucha le empezaron a gritar a Silver King, ya quítate la máscara, ya sabemos que eres tú, ¿no? Y pues Wagner se subió en el poste, se quitó la máscara, todavía no la perdía, y dijo, ya ven cómo no soy Silver King, y se la volvió a poner, ¿no? Pero bueno, lo mismo, ¿no? Como dice Richard, coincido con él, en esta parte, y lo que dice el fantasma, es un profesional y sabe cómo calentarla. ¿Algo más que querías decir, Richard? Y le pasamos la palabra a Mr. Presidente. Sí, este, bueno, yo hice una pequeña recopilación de los personajes que han perdido su máscara, y a la postre la han vuelto a recuperar, pero si vamos a hablar más adelante de Elea Park, pues en ese momento te doy todos los datos correspondientes para que continuamos. Chido, perfecto, en un momento más. Adelante, Jorge, ¿qué opinas de este tema que está calientito? Adelante. Soy yo, no se escucha, este, creo que está, este, inmutado. ¿Inmutado o imputado? No, inmutado. Bueno, imputado, desde esa vez que te dije viejito sin querer. No es cierto, ni que estuviera yo tan joven. No, no te preocupes, está bien. Adelante. Por eso venimos a cotorrear aquí. Bueno, que se lo volvió a decir. Sí. No, no, recordé el momento, nunca le he dicho, Jorge, estás viejo jamás, no, yo no lo haría. No, ¿por qué te da depresión por vivir en el pasado? Exacto. Déjalos. Adelante. Bueno, pues, lo que les estaba diciendo en lenguaje de señas para que me le llaman los labios solamente, es, recuerden que es importante que nos escriban qué opinan al respecto de lo que dice el fantasma, de que Wagner use su máscara nuevamente. Así que, bueno, pues, ahí en los, en el área de comentarios, escríbenos tu opinión. Bueno, en mi caso, lo que a mí me saca mucho de onda es de que el fantasma diga, lo conozco muy bien, sé cómo es y todo eso. ¿Realmente alguien conoce a alguien para meter las manos al fuego por él? Esa es mi pregunta, ¿no? O sea, como para decir, no, pues, yo estoy seguro que Alex no va a hacer esto. Yo estoy seguro que Ricardo no va a hacer esto, ¿no? Realmente la conducta humana, sobre todo hablando de ese tema, que es algo que igual a mí me gusta mucho platicar, pues es impredecible en ese aspecto, ¿no, Alex? O sea, porque podemos ser de una manera o de otra, pero de acuerdo a nuestros intereses, modificarla. Y eso es lo que está haciendo Dr. Wagner Jr. En este caso, si es por polémica, lo está haciendo muy bien, porque está levantando la polémica, se está hablando de él en todas partes. Y, bueno, pues, ese objetivo lo está logrando. Si lo va a hacer de verdad, pues se está apegando a derecho. O sea, es su derecho. Obviamente, nada más tendría que cambiar ciertas cosas que, de acuerdo al reglamento que se supone existe. Digo, se supone porque ustedes saben que el reglamento, desafortunadamente, no se lleva a cabo de manera adecuada. Por la Comisión de la Ciudad de México, ya se han visto muchas situaciones en las cuales, pues, no se apegan al reglamento. Y a veces se apegan cuando les conviene, ¿no? Entonces, lo mismo en Tijuana. Tijuana ha sido una comisión que es la que más se ha apegado al reglamento últimamente. Y, al contrario, recibe muchas críticas por parte de los luchadores de que, entonces, ¿qué van a hacer? Van a subir a darse caricias o cosas así cuando les han suspendido las luchas por exceso de fuerza, que está dentro del reglamento, ¿no? Que la comisión tiene el derecho de hacerlo. Bueno, entonces, por eso yo digo que esto que dice el fantasma, respecto a que lo conoce y sabe que, pues, no va a hacerlo, que solamente está, ¿cómo dijo? Dorando la píldora, algo así, ¿no? Es una frase coloquial que... Moviéndola. ¿Moviéndola? Ah, bueno, pues, es una frase coloquial que ellos tienen. Acatándola, perdón. Bueno, lo que sea, pero que nos está dando igual, este, a tole con el dedo, ¿no? Esa podría ser de parte. Y, bueno, pues, pues, vamos a esperar. O sea, por ejemplo, hay muchas personas que sí les gustaría ver de nueva cuenta a Dr. Wagner Jr. enmascarado. Hay otros que no. O sea, pero al final, como yo les decía en el chat de grupo, pues, que haga lo que quiera, ya está grande, ¿no? O sea, y si se apega derecho, pues, está en su derecho, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, vamos a pensar que nos dijera a nosotros una comisión, ¿no? Este, oigan, este, la comisión dice que Lucha Libre Fancia no tiene que hacer su transmisión. ¿Y ellos qué, no? O sea, no tienen el derecho para privarnos a nosotros de algo así, ¿no? Entonces, es lo que les digo. O sea, un ejemplo que ahorita se me viene a la mente. Yo opino que mientras Dr. Wagner esté en su derecho al hacerlo, que lo haga. Ahora, esos que se rasgan las vestiduras diciendo que lo vamos a platicar igual un poquito más adelante, que denigra la lucha libre, que ofende a los aficionados, a mí no me ofende, a mí ni me va ni me viene, yo duermo tranquilo, este, y no pasa nada. Al final, como dicen ellos también, pues, no pasa nada. Dice Jesús López, obviamente es para calentarla, se la pone para luchar y ya al último se la quitará. Y ahí está, otra opinión de Jesús, les digo, y al final, pues, eso es lo que cuenta, ¿no? El aficionado, qué es lo que le gusta, qué es lo que no, este, si todo el tiempo lo van a estar igual ahí criticando, ¿no? Ya saben, igual uno de mis luchadores favoritos, con su personaje que agrega de fantasía, pues, igual es criticado por unos, amado por otros, entonces, así es la lucha libre. No nos amarguemos, vivamos la vida así como está en la lucha libre. Exacto. Oye, qué buena opinión. Y con respecto a lo que mencionas de la conducta, pues, es verdad, somos seres que evolucionamos, por ende, nuestro cerebro siempre sigue percibiendo cosas diferentes. Cada todos los días experiencias nuevas y aprendemos. Sin embargo, pues, ya como para hablar de alguien en particular, decir, oye, lo conozco y sé que no se van a tener problemas, tal vez, pues, ya tengan de atrás tiempo, historia, Wagner y, obviamente, el fantasma, ¿no? Son gente que han luchado juntos, el fantasma ya no lucha, pero, en este caso, bueno, atrás de la máscara y todo esto, yo pienso que se conocen y saben el manejo de los personajes. Yo creo que a eso se refiere. Esa es la idea que podemos hablar acerca de ello, ¿no? Y, bueno, pues, con respecto a la cuestión de trabajo, bueno, la comisión yo veo que también no se va tanto a las cuestiones de reglas, ¿no? De, como tú mencionas, que hay una comisión que ya frena a los luchadores para que no hagan luchas violentas. Aquí se refiere más que nada a cuestiones de cuidado del luchador, su salud, porque recordemos que la lucha libre, aunque es profesional, no está 100% profesionalizada. Muchos no tienen ni seguro social, muchos no cobran. Y, bueno, con respecto a eso, coincido con lo último que dices. El Dr. Wagner ya está grande, lo dijiste en el chat. Otro amigo puso que ya tuvo varias batallas en la colisión, como no. La última que tuvo fue apenas. Y, bueno, entendible que ya el individuo ya tiene su rato, ¿no? Ya puede hacer lo que él quiera. Pero, bueno, en afán de traer nuevamente al personaje, quiere decir que a lo mejor, bueno, puede realizar una transformación. Yo lo veo todavía pleno, ¿eh? La diferencia, por ejemplo, de Atlantis, generalmente sus contemporáneos, lo veo todavía ágil. No me decepciona lo que hace y coincido, ¿eh? Creo que está para el último jalón en el Consejo Mundial. Pues así es, muchachos. ¿Algo más que quieran decir del tema? Bueno, pues adelante, Jorge. Haz tuyo... ¿Qué dice? El próximo. Ah, este... Adelante, Jorge, haz tuyo el espacio con los comentarios o lo que haya que decir o el siguiente tema. Adelante.